Nos encontramos en esta tarde aquí en el parque donde, bueno, se van a llevar a cabo algunos talleres. Estamos con un equipo muy lindo de gente, obviamente las caras que más conocemos, Liliana Herrera, Susana Gómez, bueno, aquí también acompañando, ¿no? Rosa también acompañando. Queremos que nos cuente, bueno, ¿de qué se trata esta reunión? Sí, buenas tardes, gracias por estar. En realidad tuvimos que cambiar los planes sobre la marcha, como siempre con la Susana. En realidad, retomamos lo que siempre tuvimos de los talleres Fundación Compartiendo Sueños y íbamos a lanzar en el comedor. Pero bueno, por esas cosas de que están preparando bolsas de alimentos y eso, el municipio nos prestó por intermedio de Belén Cloche, pero recién arrancaremos la semana que viene. Pero dijimos con Asu, ¿por qué vamos a dejarlo en Iztambay a esto? Dijo Susana, tantas veces hicimos en el parque. Entonces, lo de hoy es un poco hacer la presentación y recrear un poco los talleres de literatura que siempre hizo muy bien Asucena y que saca desde adentro de uno lo mejor y lo peor, a veces que tiene enojado. Así que, bueno, un poco eso. Asu te habla un poco y yo después te presento los otros que van a dar los otros talleres. Bueno, Asucena, contanos un poco, ¿qué vas a presentar en este taller? Bueno, Liliana dice muy, en forma muy aparatosa, literatura. Yo digo, mi espacio. Yo quiero que cada una de las mujeres que se acercan y se acerquen, y por ahí de los hombres, que también pueden ser, puedan volcar en este espacio lo que sienten, lo que piensan, lo que sueñan. Es decir, yo voy a ponerlo un lugar para mí, lo voy a llamar, un lugar para mí. Ese va a ser el taller. No solamente otras veces hemos escrito, Rosa escribe muy bien, Liliana también escribe muy bien. A las otras chicas no las conozco, pero había gente que escribía muy bien allá, lejos. Y yo hace mucho tiempo que le insistía a Liliana, Liliana, ¿cuándo empezamos? Liliana, dale. Porque para mí es un espacio, es decir, encontrar un lugar. Porque yo me di cuenta que ellas habían encontrado su lugar. Su lugar para decir, su lugar para volcar sus emociones. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar un lugar donde uno volcar las emociones y no sentirse mal, no sentirse acomplejado. Porque si todos tenemos fracasos en la vida, ¿y qué fracasos? Por favor. Y todos tenemos éxito en la vida. Ser madre de 13 hijos. 12. De 12 hijos. ¿Y de cuántos nietos? 32. Y abuela de 32 nietos. No es un éxito en la vida. Y es a lo mejor. Y tal vez alguno de los que nos está viendo. Y que me perdonen, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Tengo bisnietos también. Ah, ¿y cuántos bisnietos? Seis. Y seis bisnietos. Bueno, acá también tenemos nietos, bisnietos, bueno. Pero a lo mejor piensan que eso es éxito en la vida. Y según cómo lo tomes. Si los tomás con amor, es el éxito más grande de tu vida. Porque es de tu vida. Es tu tronco. A ver, ¿cómo no nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos una raíz y un tronco? Que junto con otro, circunstancial, permanente, como fuere. La pareja es otra cosa. Formamos esto tan grande, este árbol, este árbol que es la familia. Entonces, que cada una de ellas pueda tener un espacio. Que cada uno de ellos pueda tener su espacio es mi mayor sueño. Y que cada uno pueda, si quiere y si puede, plasmarlo en una hoja. Me encanta. Bueno, a ver, quiero que me cuenten un poquito qué días, qué horario se está dando. Si se puede, digo, involucrar cualquier vecino, vecina. Cualquier vecino, vecina. La invitación a los vecinos, especialmente el Trocha, pero es a vecinos de cualquier barrio. Inclusive tenemos vecinos de Barrio Polígono. Balaco. Balaco hay también. Balaco. Que están viniendo y acercándose. Y bueno, de a poco a poco se van ahí acercando y tomando confianza. Y no solamente vamos a tener los días viernes, vamos a tener con Asu... No hay literatura. El espacio para mí. El espacio para mí, como ella lo denominó. Y que va a ser una hora, porque si no se resulta tedioso según Asucena y no absorbemos nada. Después los demás días vamos a pactarlo a partir de la semana que viene. Vamos a tener Eduardo acá. Eduardo Juárez va a ser... Él sabe panadería. Y muy gentilmente nos va a enseñar... Tenemos una asobadora que... Bueno, él sabe lo que significa esa máquina. Y entonces en el comedor va a haber uno de los días en los cuales él nos va a enseñar. Esperemos poder aprender, Eduardo. Bueno, que él después te cuente qué es esto. Y ante nada. Y Betty, allá... Betty pinta... Ella es alumna de Huguito Rivas. Y pinta maravillosamente bien. Así que ella es la que va a dar pintura para aquel que quiera. Yo voy a dar bordado a mano. Y tenemos a otra profe, como le llamamos nosotros siempre del corazón, que va a dar manualidades, pero está con la famosa gripe que anda funcionando. Así que bueno, ella no está. Bueno, a ver qué días entonces se va a dar el taller de panadería. ¿Ya lo decidieron? No, todavía no charlamos nada. Pero o sea, es cuestión de ir viendo a ver el día que podemos tener todo disponible. Y bueno, vamos a, no sé, una hora creo que va a durar. Y bueno, vamos a ver qué podemos aprender. O sea, es lindo cuando uno sabe algo y lo puede plasmar en otras personas también. Y por ejemplo, ¿esto lo van a dedicar a este taller? ¿Vienen adultos, niños, adolescentes? Eh, sí, o sea, en principio adultos, pero adolescentes también. O sea, es algo que es lindo que lo aprendan todos. Porque es lindo también que los chicos, bueno, está bien, una sobadora no la van a usar los chicos, pero hay cosas que se les puede ir enseñando a los chicos también. Pero porque cuando uno trabaja con herramientas es algo peligroso. Pero bueno, es más pensado para adolescentes y para gente adulta. Bueno, nos encanta entonces acá también. Betty, ¿va a dirigir qué? Pintura. Pintura, pintura, digo, ¿en qué? Mirá, nosotros lo que trabajamos es en madera o en durla. Sí. ¿Y eso también lo van a hacer en la semana? ¿Van a definir día y horario? Días y horario, sí, 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 sí. Y después, bueno, no sé qué haremos, si con los chicos también, si con adultos. Vamos a ir viendo paso a paso. Sí, 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 sí. La verdad que los felicito porque son vecinos que están dispuestos, digo, a integrar este taller. Y después, en agosto más o menos, podremos empezar a hacer arreglos florales. Acá las dos, yo soy un desastre con mis manos. A mí déjenme pensar. Este, pero con las manos soy un desastre. Pero no me importa, me encantan las manualidades, así que vamos a hacer un curso con Liliana de arreglos florales que tiene rápida salida laboral, chicas, este, como para cumpleaños de 15, más, cumpleaños de todas las edades, ¿no? Este, y bueno, queremos, queremos activar y darle mi sueño, mi sueño, mi sueño de toda la vida ha sido poder ofrecerle al otro lo que a mí me ofrecieron mis padres. Bueno, yo, intelectualmente, me ofrecieron algo para lo que sea intelectual y vos me conocés. Este, pero otros no pueden ser intelectuales, no todos podemos ser intelectuales. Yo no puedo ser con mis manos, por ejemplo, ¿eh? Pero por fiada, vasca, vieja, por fiada otra vez, este, va a hacer algo con su mano. Y no solamente eso, sino que durante el transcurso de los meses que van ahí surgiendo, también vamos a dar lo que antiguamente hacíamos, las charlas con algún profesional sobre prevenciones, vamos a dar las charlas de género también, vamos a incursionar, y en sí volver a todo, a retomar todo lo que hacíamos en Fundación Compartiendo Sueños, y siempre, a ver, nuestro corazón ciso está en el barrio, por supuesto, prepararemos los Días del Niño, prepararemos Reyes, como hemos hecho siempre, y después de dos años de pandemia, que estamos todos muy, este, ni siquiera, con ganas, porque ni siquiera, o sea, acumulando un montón de cosas que nos quedaron en ese. O sea que, esperemos que salga lindo todo esto. Seguramente, seguramente va a ser así, mujeres, las súper felicitamos, felicitamos al equipo, obviamente, que va a trabajar, y bueno, cuando tengan días y horarios, también nos queremos enterar. Muchísimas gracias. Por supuesto, por supuesto, muchas gracias a todos. Gracias.